¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional y este video va a ser muy fuerte para todos aquellos católicos que aún tienen mucho aprecio por el concilio Vaticano II pues vamos a hacer un intento sincero y de buen corazón para que estos católicos de buena fe y de buen corazón puedan ver cuál es la verdad sobre este concilio de apostasía antes de leerles los textos sacados por cierto de páginas oficiales de Roma como vatican.va donde ustedes pueden verificar toda la información quiero que sepan que el concilio Vaticano II tiene como finalidad unir a las religiones falsas con la única religión verdadera que es la católica y ponerla al mismo nivel que las demás de hecho el concilio Vaticano II plasma en varios documentos que la iglesia católica aún no está completa sino hasta que esté unida con las demás sectas protestantes imagínense nada más el tamaño de la herejía bueno muchas veces hemos escuchado la palabra herejía que significa una herejía o ser hereje es aquella mentira que se repite con obstinación con el objetivo de negar la verdad si yo por ejemplo dijera ahorita en este vídeo o en otro una herejía pero inmediatamente un hermano con un comentario me corrige y yo corrijo y me disculpo ya no sería una herejía porque porque yo no estaría en obstinación así pasaría con otros hermanos que pueden equivocarse pero si no hay obstinación en la herejía no se le puede tachar de hereje el concilio Vaticano II desgraciadamente aún persiste a pesar de que fue creado en los años 60 es decir ya tiene casi 60 años de creación y permanece vigente es decir la obstinación continúa por eso es un concilio de apostasía y de herejía y todavía no ha habido un papa desde pablo sexto hasta francisco papa entre paréntesis que haya negado o haya criticado siquiera las herejías del concilio Vaticano II bueno como les venía diciendo esta idea de que la iglesia católica no es la iglesia completa aún se plasma en este documento de nuestra etate número 2 ustedes lo tienen en pantalla para que también lo puedan ir leyendo dice las religiones no cristianas poseen santidad y verdad se refiere a los musulmanes budistas hinduistas y a todos los protestantes este concilio de apostasía cree que las religiones tienen una parte de la verdad pero lo cierto es que la mayoría ni siquiera creen en la santísima trinidad si ni siquiera creen en eso no tiene ni siquiera una parte mínima de la verdad esto es una herejía y una mentira vean en pantalla en unitates redintegratio número 1 la verdadera iglesia de cristo no es todavía visible a poco no es pasmoso estar leyendo y escuchando esto es de veras abrumador la verdadera iglesia de cristo no es todavía visible esto es una herejía y es una mentira porque porque la iglesia de cristo apareció con nuestro señor jesucristo y tiene más de dos mil años entonces si es visible si existe y no caerá nunca prevalecerá porque las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre ella otro documento que quiero que ustedes lean y les quiero compartir escuchen nada más esta terrible herejía en unitates redintegratio número 4 en nuestros días la iglesia católica romana no es totalmente católica porque según los padres conciliares por cierto herejes decían y afirmaban y todavía afirman los que siguen vivos que la iglesia católica aún no está completa pues no la verdad es que si está completa y la revelación ya fue dada completamente en los evangelios en las cartas de pablo pedro santiago judas en apocalipsis en toda la palabra de dios y en la tradición de la santa iglesia católica en los catecismos de san pio décimo para atrás y también en todos los documentos de los doctores de la iglesia entonces la verdad ya ha sido revelada a pesar de que el concilio vaticano segundo diga que no esta es otra herejía pasmosa pero vean lo que dice este documento de nuestra etate número 2 ahora refiriéndose al hinduismo se van a quedar perplejos como estoy también yo a pesar de que lo he leído muchas veces es increíble la cantidad de herejías y mentiras clamadas en un documento de esta de esta iglesia que cree que es la católica pero no ellos no son católicos se disfrazan de católicos vean lo que dice nuestra etate número 2 así en el hinduismo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con las y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía y buscan la liberación de las angustias de nuestra condición mediante las modalidades de la vida ascética a través de profunda meditación o ves o bien buscando refugio en dios con amor y confianza a ver dice este documento de nuestra etate número 2 que los hinduistas buscan refugio en dios pues en cual dios porque tienen tres mil imagínense nada más tienen más de tres mil deidades entonces se está comparando a la santísima trinidad dios padre dios hijo y dios espíritu santo con cual de los tres mil dioses ni siquiera se atreven a decirlo porque porque el chiste aquí la intención es blasfemar contra el dios verdadero dicen también que los hinduistas investigan el misterio divino pues lo investigan en sus tres mil deidades porque no lo han investigado nunca ni lo investigarán en la santísima trinidad mucho menos dentro de la santa iglesia católica pero aquí estos son los documentos heréticos del concilio vaticano segundo ahora vean sobre el budismo es pasmoso también nuestra etate número 2 en el budismo según sus varias formas se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los hombres con espíritu devoto y confiado pueden adquirir el estado de perfecta liberación o la suprema iluminación por sus propios esfuerzos apoyados con el auxilio superior o sea que para los padres conciliares mazones por cierto se enseña en el budismo el camino por el que los hombres con espíritu devoto y confiado pueden adquirir liberación qué terrible que ya en este documento no se diga que nuestro señor jesucristo es el camino la verdad y la vida el budismo no es el camino no es ni la verdad ni tampoco es la vida que yo sepa buda no murió por nosotros ni resucitó ni subió a los cielos ni está sentado a la derecha del padre qué terrible pero vean lo que dice ahora en unidades de integración número 3 fíjense lo que dice sobre los protestantes cristo utiliza las sectas no católicas como medio de salvación así como lo oyen hermanos yo sé que ustedes están ahorita boquiabiertos no lo pueden creer como yo tampoco de la impresión de las herejías hermanos y del veneno que tienen cristo utiliza las sectas no católicas como medio de salvación y unidades de integración número 3 es decir que ya aquí en la iglesia evangélica de la esquina con el pastor juanito aunque no haya confesión aunque no haya eucaristía aunque no haya sacramentos aunque no haya altar que no haya nada absolutamente ahí de sagrado ahí puede cualquier persona según el concilio vaticano segundo encontrar la salvación y todos los mártires que murieron por la eucaristía entonces dónde quedaron qué pasmoso pero vean ahora lo que dice nuestra etate número 3 ahora sobre los musulmanes esto es de veras un logazal de mentiras y de maldad este documento que todavía está vigente vean lo que dice nuestra etate número 3 la iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único dios viviente subsistente misericordioso y todopoderoso creador del cielo y de la tierra que habló a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma como se sometió a dios abraham a quien la fe islámica mira con complacencia veneran a jesús como profeta aunque no lo reconocen como dios por tanto aprecian la vida moral y honran a dios sobre todo con la oración las limosnas y el ayuno bueno pues esto ya tacha en lo ridículo cómo va a ser posible que estos padres sinodales mazones disfrazados de católicos y cobardes porque además tienen que disfrazarse es decir personas con doble personalidad nos infiltraron a nuestra santa madre iglesia para decir que ahora los musulmanes adoran al único dios verdadero pues no esto es una mentira del tamaño del mundo porque los musulmanes no reconocen a nuestro señor jesucristo como dios tampoco reconocen al espíritu santo como dios no reconocen a la santísima trinidad como dios entonces ellos creen en un dios completamente diferente alá no es dios eso hay que dejarlo muy claro y no lo podemos suavizar no lo podemos decir de otra cosa porque porque solamente hay un dios verdadero y aquí en este documento nuestro trate número 3 incluso si ustedes lo leen con calma hasta parece como una parte del credo es decir no les no les importó incluso blasfemar aquí y sacar frases del credo para ponerlas a favor de los musulmanes no bueno qué impresión nuestra trate número 3 también dice esta frase la fe islámica se somete a dios de todo corazón bueno pues sigue la herejía a todo lo que da ahora vamos al documento lumen gentium de concilio vaticano segundo número 15 la iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes estando bautizados se honran con el nombre de cristianos pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de pedro es decir para este concilio de apostasía no importa que haya cristianos que no profesen el credo nuestro credo católico imagínense nada más y no importa que tampoco reconozcan al papa es decir que no reconozcan a pedro como el sucesor como el vicario de cristo entonces ya de qué estamos hablando en este documento esto es lo que yo les venía diciendo al principio del vídeo que para los padres conciliares la iglesia católica es solamente una parte hasta ahorita de la revelación pero falta que los protestantes la enriquezcan imagínense nada más lo pasmoso de esto pero quiero que lean también este documento lumen gentium número espéreme tantito lumen gentium número 16 también sobre los musulmanes también está de terror hermanos esto es horrorífico está leyendo todas estas mentiras y lo peor hermanos es que muchas personas todavía creen que esto es la iglesia católica y no esto no es la iglesia católica esto lo plasmaron mazones disfrazados de católicos lumen gentium 16 pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al creador entre los cuales están en primer lugar los musulmanes que confesando adherirse a la fe de abraham adoran con nosotros a un único dios misericordioso misericordioso que juzgará a los hombres en el día postrero a ver que le quede muy claro a todas las personas que aún defienden del concilio vaticano segundo quien va a juzgar a las naciones y al mundo va a ser nuestro señor jesucristo no va a ser alá que no se confunda nadie al respecto también dice lumen gentium número 15 lo tienen en pantalla pues hay muchos que honran la sagrada escritura como norma de fe está hablando con los protestantes de los protestantes pues hay muchos que honran la sagrada escritura como norma de fe y vida muestran un sincero celo religioso están sellados con el autismo y además aceptan y reciben otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades eclesiásticas aquí este documento de mentira está reconociendo los los sacramentos de las iglesias protestantes bueno aquí aquí hay que decirlo ellos ni siquiera creen que haya sacramentos si ustedes asisten nada más como visitadores o nada más como observadores sin participar desde luego en una de estas reuniones de los protestantes ellos ni siquiera le llaman a sus reuniones como sacramentos ni siquiera tienen sacerdotes no tienen absolutamente nada no tienen sagrario no tienen altar entonces ellos no tienen sacramentos y ni siquiera usan esa palabra yo no sé cómo se les ocurrió a los padres sinodales decir que hasta los protestantes tienen sacramentos pues no es cierto bueno pues aquí están todos estos documentos yo este vídeo lo hago porque porque quiero que muchos hermanos se salven yo he encontrado incluso en la fraternidad sacerdotal san pío décimo que está en contra de todas estas herejías hermanos que han dicho que en el concilio vaticano segundo no hay herejías claro que si las hay y este vídeo que es de apenas unos cuantos minutos plasma algunas de las herejías pero créanme que si plasmamos todas las herejías tendríamos que hacer unos cinco vídeos de dos horas cada uno y a ver si con 10 o 12 horas alcanzamos a leer todas las herejías faltan además las herejías de los judíos que dicen que son la religión verdadera faltan también las de todas las religiones también de las sectas entonces es amplísimo amplísimo todo este mar de herejías que está en este concilio de apostasía bueno pues estamos en contacto hermanos y hasta luego